Silvia Montiel Frías es madre de cuatro hijos y eso la ha hecho soportar años de violencia, maltratos, amenazas e insultos, pero ya no puede más. Por eso hoy hace un llamado de auxilio a las máximas autoridades. Pues porque tengo niños y no quiero, a veces los he traído sufriendo por las calles. Cuando mi esposo llega borracho y me trata mal, y quisiera tener una casa que sea propia mía para no traer a los niños ya sufriendo. Yo como quiera aguanto, pero los niños son niños. Ella es originaria de San Luis Villa Corona, poblado perteneciente al municipio de San Dimas, sin embargo, desde hace 14 años vive en Durango, sin familia, ni nadie a quien recurrir. Su pareja sentimental no solo ejerce con ella y sus hijos violencia verbal, sino también psicológica, emocional y económica, pues al no tener a dónde ir, los obliga a lidiar con su alcoholismo y amenazas. Sí, porque me corre de ahí al domicilio, llega bien borracho, llega molestando, y pues no tengo dónde estar, la casa está toda ahí a nombre de él. Al ver cómo los gobernantes duranguenses se han tocado el corazón para ayudar a muchas familias, menores y sectores vulnerables, hoy les hace un llamado para que la apoyen a ella. Busca un espacio digno para vivir o refugiarse junto con sus hijos y poder tener una vida tranquila. Su número de contacto es el 618-227-4447 o bien 618-173-6776, en caso de que las instituciones de apoyo a la mujer o alguna autoridad puedan brindarle el auxilio que necesita. Como 14 años ya más o menos. ¿Y en esta situación de abuso y de violencia cuánto tiempo tiene? Toda la vida hemos vivido así. Y es que a decir de ella, ha acudido a dependencias de apoyo a la mujer, sin embargo, su condición económica y de transporte la limita a darle seguimiento a los trámites burocráticos a los que se tiene que someter para poder recibir apoyo. Dice también que hasta el momento nadie ha llevado una carpeta de monitoreo o investigación en su caso. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.